Amigos, pues miren, ya saben que yo siempre recomiendo a la agencia Go Learn. Se va a presentar, ¿cómo te llamas, Paisano? Hola, me llamo Ever y soy de la Ciudad de México. Ah, porque sé que hay muchos mexicanos aquí en Irlanda y también hay mucha gente que viene de la Ciudad de México. Pero cuéntanos, ¿tú te viniste con la agencia Go Learn? Sí, me vine hace 10 meses con Go Learn. Está recomendado, siempre me ha mandado la atención que yo he requerido. Siempre están al pendiente de todas las preguntas que uno les hace. De verdad que de 100, ¿eh? La agencia. ¿Qué es lo que más te ha gustado de cómo te han tratado Go Learn a ti? Sinceramente la atención que he tenido de los asesores, no nada más de mi asesora personal, sino también del director. Tuve por ahí algunas respuestas de su parte. Y eso me hizo sentir muy cómodo y con mucha confianza para seguir trabajando con ellos. Oye, ¿qué tal? ¿Y a qué escuela te fuiste? Inicié, este es mi segundo curso, inicié con International House y continué con International House. Súper recomendado, la verdad. Me siento muy, muy contento. Y vaya, creo que he aprendido bastante. Así que por ahí tengo videitos de International House por si quieren saber un poquito más de la escuela. Así que ya saben, vayan a verlos también. Y cuéntanos, ¿qué es lo que te ha gustado más en estos 10 meses de Irlanda? Bueno, sé que ha estado un poquito lo del COVID y un poquito las restricciones, pero en esta temporada que has estado aquí, ¿qué es lo que más te ha gustado de Irlanda? El mix cultural, la verdad, es algo súper genial haber conocido y sigo conociendo a mucha gente de muchos países de Europa, de América Latina. Las amistades que se han creado, que he creado aquí, la verdad que me tienen fascinado. ¿Qué te puedo decir? El poder salir después del lockdown, eso ha sido genial. Poder viajar por Europa ha sido lo mejor. Y es que hoy se levantan las restricciones en los bares. Sí, genial, genial. O sea, antes de que se me fuera el pub le dije, no, no te me vayas, te tengo que entrevistar. Sí, de verdad que es algo que también yo estaba esperando, porque ya saben, nos gusta la fiesta. Y vaya, hoy levanta esa restricción de los bares y vamos a ver qué tal la noche nocturna, porque va a estar buenísimo. Oigan, pues ya saben. Oye, ¿y qué es lo que a lo mejor se te ha hecho un poquito complicado en estos 10 meses desde que estás en Irlanda? Complicado. Honestamente, al principio fue lo de COVID, que no pude salir como yo pensaba. Creo que ha sido esa parte la más complicada. Ahora que hace unos meses que se empezaron a levantar las restricciones, ya empecé a salir. Creo que me sentí muy cómodo con esas cosas. Oh, qué bien. Oye, ¿y ya tienes trabajo? ¿Encontraste trabajo? Sí, claro, ya tengo trabajo. Yo llegué en diciembre del año pasado, a los dos meses con el lockdown, a los dos meses conseguí trabajo. ¿Es posible, amigos? Vaya, fue en Cachahand y vaya, ahorita ya estoy en una fábrica por ahí trabajando y super bien. ¿Ya ves? Yo creo que también depende mucho de las ganas que le echen, ¿no? Al encontrar el trabajo. Entonces, mucha gente se desalienta, pero miren, él en dos meses se encontró. No digo que todos van a encontrar trabajo luego, luego, pero es las ganas que tú le pongas. Entonces, una última cosa más. ¿Qué les recomendarías a todos los chicos que quieren venirse a Irlanda o a algún otro país a estudiar? Que se quiten de la cabeza el miedo y que de verdad se empeñen en ese sueño, porque es un sueño que todos tenemos. Venir a estudiar acá a Europa o actualmente en Irlanda. Quítense el miedo. Eso es lo que yo les recomiendo. Todos venimos con ese primer miedo de la barrera del inglés, pero crean que no es una barrera. Lo van a disfrutar mucho. Y claro, y la gente hace su pregunta, los irlandeses. ¿Qué tal los irlandeses? Ah, súper amables. La verdad que yo trabajo directamente con Irish, irlandeses. Y me tratan súper bien. Entonces, de verdad lo van a disfrutar. Así que, muchas gracias por darnos de tu tiempo un poquito aquí. Yo quería también que la gente conozca cómo es la experiencia de un alumno que se vino con una agencia, ¿no? Y también que nos cuente su experiencia de cómo ha sido, por ejemplo, tu experiencia en Irlanda. ¿Qué es lo que te ha gustado o lo que no te ha gustado? Y muchísimas gracias por tu tiempo ahí. ¿No de qué? Escúchense. Bye. Miren, tenemos a otro más que confió en la agencia GoLearn. Cuéntanos. ¿Qué tal? ¿Llegaste ayer? Llegué ayer. Fue un proceso extremadamente rápido. Samara me ayudó al principio con la agencia y se demoraron una semana. ¿Una semana? En preparar todo y ya estoy aquí. Y se hizo realidad. ¿De cuál es tu país? ¿De qué país vienes? Vengo de Chile. Estaba en España, pero sí, por eso fue tan rápido. Pero sí, vengo de Chile y estoy muy feliz. ¿Estás feliz? Porque llegaste, bueno, un día antes de que se abrieran las acciones. Sí. Aparte las acciones ya se levantan, ¿no? Entonces estás en la punta apenas hoy. Sí, sí. Espero conocer la noche grandeza hoy. Sí, tan pronto. ¡Qué bárbaro! ¡Qué rápido! Sí, se abrió. Hay que aprovecharlo. Oye, ¿y qué fue lo que más te gustó del asesoramiento con los chicos de Golan? Ok, fue todo muy completo. Porque desde que te recogen en el aeropuerto, te ayudan sacando la tarjeta de estudiante, te habilitan inmediatamente el celular entregándote un chip con datos ilimitados para el primer mes. Y eso te ayuda mucho para comunicarte con tu familia, hacer los trámites. Y previo a la llegada, también me asesoraron muy bien en qué papeles incluir en la carpeta para presentar a migración. Y eso es extremadamente valioso. Porque a la hora de hacer la fila, uno ve a las personas que no tienen todos sus documentos, no tienen todo a la mano. Y gracias a la asesoría de GoLearn, yo pasé extremadamente rápido. Así que muchas gracias. Ay, no, gracias. Y gracias por darnos de tu tiempo aquí. Nos vemos.